Hola muchachos, bienvenidos a Marcus Films y esta vez vamos a darle una revisión a esta figura de acción de Star Wars The Black Series y esta figura de acción es el guardián, patrón, pratorian, guardián, es el número 50 de la colección así que vamos a ver esta figura de acción y solamente viene con un accesorio que es su arma pero la figura de acción me gusta el color aunque no tenga mucho detalle, otro color encima pero tiene muy buen detalle aquí puedes ver su arma también está muy bien pintada y es un plástico que es sensible de manipular, de doblar y todo eso en cuanto a la figura se ve muy bien, me encanta, a pesar de que no tiene otros colores encima pero ese rojo brillante lo hace lucir muy bien, me gusta el color pero lo que sí está padre también es cómo está moldeado y esto también, el plástico este, la ropa que es de plástica, está muy suave y todo mira ahí abajo el color negro con el rojo le queda, me gusta cómo está la combinación esa, el color rojo ese brillante pero mira aquí puedes ver que la ropa no le estorba para nada puedes mover las piernas como muchas figuras de acción les estorba cuando les ponen ropa de plástico tiene articulación de esta forma, me gusta mucho hacer ese tipo de articulaciones el único problema que tiene esta figuración es de que no tiene articulación ahí por el área de los codos no tiene articulación, solamente los puedes girar y también para las sombreras, esos son muy fáciles de mover pero también se pueden caer pero esta figura se ve bien, me gusta cómo se puede poner en poses y todo a pesar de que no tiene las articulaciones en los codos me encanta cómo se mira, lo que más me gustó fue de que la ropa no le estorba para nada en las piernas y aquí está en comparación con otro Black Series de Star Wars, Kylo Ren un Marvel Legends de 6 pulgadas y un Disney Multiverse de Mattel también de 6 pulgadas, tiene una estatura así y una comparación con mi mano ¿Qué te pareció esta figura de acción? a mí me gustó bastante, no fue nada fácil en conseguirlo la conseguí así a lo loco en un Walmart bueno, gracias por ver este video, nos vemos pronto en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!